Uy, creo que el niño se despecha de mi ¡Quieto, bebé! ¡Ja, popo, caca! Debo lidiar con el niño ¡Puedes hablar! Ah, gugu, gaga ¡No, hablar de verdad! Bien, puedo hablar Veamos si te escuchas Dame un expreso doble y busco un buen lugar de tacos al pastor Mataría por unos tacos al pastor, niño Y cómprate algo bonito ¡Aquí ni eres! Digamos que soy el jefe ¡Espera que mis papás sepan esto! Ah, aburrido Ah, ¿qué decías?